Desde hace algunas semanas, Jenny Díaz Quesada y su familia viven en incertidumbre debido a que, según lo han denunciado ante el Ministerio Público, el predio de su propiedad, ubicado en la calle Víctor Andrés Belaunde, número 582-584 de la Manzana C, lote 23, en la urbanización Santo Dominguito, fue vendido falsificando su huella dactilar y su firma a Juan Humberto Benítez Gómez y este, a su vez, lo vendió a Luis Antonio García Barrera para crear la figura del comprador de buena fe. En dos oportunidades han venido a tratar de sacarme de acá a este local, con la intención de tomar posesión, situación que no lo han logrado gracias a la familia, a la policía y a los vecinos que nos han ayudado a repelar todo esto. Para cuidar su propiedad, esta mujer junto a sus familiares han instalado una carpa en los exteriores del inmueble, sin embargo temen por sus vidas, debido a que un grupo de delincuentes han intentado tomar el predio por la fuerza. La policía sí, la policía por favor tiene que apoyarnos, porque si no nosotros nos encontramos en peligro, en verdad en peligro de muerte, porque nos han amenazado de muerte. La cuestionada venta del predio, con los documentos falsificados, según la partida registral de la SUNAR, se produjo el 17 de octubre de 2018 y fue legalizado por el notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio.